El Centro Deportivo Comunitario de Longaví Avanzando se encuentra la construcción del Centro Deportivo Comunitario de Longaví, el cual tiene un 15% de avance y tiene una inversión de más de 5.000 millones de pesos. El Coloso Deportivo vendrá a dar una solución a distintas demandas deportivas de la zona. Tendrá una superficie de 2.310 metros cuadrados, estructura de madera laminada y hormigón armado. Esta es una importante obra que se está ejecutando aquí en la Comuna de Longaví. Corresponde a la construcción del Polideportivo, el cual en su ejecución dentro de los plazos y como fue planificado en un comienzo, consideró la etapa de diseño, así como también posterior de aprobado el diseño, la etapa de construcción. La situación actual es que hay un 15% de avance en la construcción porque hubo un retraso en la etapa de diseño. Por lo tanto, eso es algo que se está haciendo cargo a nivel central en el Ministerio del Deporte en la revisión de esta situación. Hay una solicitud por parte de la empresa en cuanto a la revisión de ese nuevo plazo de ejecución. Sin embargo, también se está realizando el análisis de las multas que se tienen que generar producto de ese retraso. El retraso se dio en el periodo del diseño. Los proyectos aptos para construir debieron haber estado en el mes de mayo y terminaron siendo aprobados a fines del mes de junio. Hemos dado inicio al proceso de ejecución. Tenemos una etapa importante que viene luego de los muros de hormigón, que es la instalación de los marcos laminados de madera, que es lo que va a permitir poder continuar con todas las otras etapas de la obra, que es la instalación de techumbre, instalaciones interiores, etc. Se está evaluando, como decían anteriormente, los plazos, los nuevos plazos, también las aplicaciones de multas y también recordar que nosotros como IND hemos sido unidad técnica en este caso porque este polideportivo pertenece a una red, no es una infraestructura aislada, es una red de centros Elige Vivir Sanos o hoy día centros deportivos integrales que viene promoviendo el gobierno desde hace varias décadas. El espacio contempla multicancha de pavimento vinílico para disciplinas de básquetbol, voleibol y fútbol, dos salas multiuso equipadas, un muro de escalada, graderías con butacas para 260 espectadores, accesibilidad universal, climatización interior y certificación de edificación sustentable, entre otros avances. Hemos visto cómo nuestros deportistas crecen y iniciábamos un campo deportivo de buen nivel, así que muy contento y dije, bueno, si el IND es quien no puso los recursos para este proyecto y ellos lo quieren ejecutar, bienvenido sea. El primer diseño, los recursos no alcanzaron, entonces le tuvieron que poner más recursos. Si hubiera estado en manos de la municipalidad, la licitación hubiera sido muy complejo porque no teníamos esa cantidad de recursos, hubiéramos tenido que volver a pedirle al IND y no sabemos si el IND hubiera tenido los recursos para ponerle este proyecto y podría haberse caído el proyecto. Así que creo que no fue un error del municipio el acceder a entregar, que la licitación le hiciera el IND. De esta manera el gobierno está generando la red de centros deportivos integrales que cuenta con 15 nuevos polideportivos en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!